Mi mujer El movía, el movía la cabecita Tan alegre, tan alegre y educado Y a todas las muchachas les hacía Guau, guau, sabrosito Guau, guau Pero el perro, el perro de mi mujer Tan alegre, tan alegre y educado Y a todas las muchachas les hacía Guau, guau, sabrosito Guau, guau Pero el perro, el perrito social Tan alegre, tan alegre y educado Murió al pie de mi mujer Haciéndole guau, guau Sabrosito Guau, guau Pero el perro, el perrito social Tan alegre, tan alegre y educado Murió al pie de mi mujer Haciéndole guau, guau Sabrosito Guau, guau Suavecito Guau, guau Dicen que le hacía Guau, guau Haciéndole guau, guau Sabrosito Guau, guau Suavecito Guau, guau Dicen que le hacía Guau, guau Yo soy de Lerdo Durango Muy cerquita de Torreón Donde abundan por doquiera La subad y el algodón Eso me hace muy dichoso Y orgulloso, sí señor Son Lerdo y Gómez Palacio Ciudades de esta región De la región lagunera Famosa en nuestra nación Hermosa como muy pocas Y norteñas, sí señor Tres ciudades hermanas Torreón Lerdo y Gómez Laguneros hoy Hoy, aunque cerca o lejos Dormido despierto Me oirán decir Yo soy de Lerdo Durango Mi bella ciudad jardín Que aún conserva su aroma A rosales y jazmín Yo quiero que cuando muera Dormido repose aquí Si usted viene de Durango Nuestra bella capital Primero pasa Raimundo Bello parque nacional Donde muchos han gozado Su hermosura natural Un poco más adelante Ya casi para llegar Se divisan tres ciudades Famosas por su hermandad Son Torreón Gómez y Lerdo Gran ejemplo de amistad La perla de la laguna Así llaman a Torreón Y Gómez Palacio Es moderna y muy industrial Y Ciudad de Lerdo Durango Nunca se ha quedado atrás Su enorme parque Victoria Y su plaza principal Encierran toda una historia De carácter nacional Y tantos gratos recuerdos Que casi me hacen llorar Tres ciudades hermanas Torreón, Lerdo y Gómez Laguneros hoy Hoy, aunque cerca o lejos Dormido despierto Me oirán decir Yo soy de Lerdo Durango Mi bella ciudad jardín Que aún conserva su aroma A rosales y jazmín Yo quiero que cuando muera Dormido repose aquí Yo quiero que cuando muera Dormido repose aquí Yo quiero que cuando muera Dormido repose aquí MAHE Dormido repose aquí